Continuamos en vivo, cuando faltan 10 minutitos para las 7, en la tarde 9 exactamente, vamos a jugar a Escalada en Gomón y el equipo verde que está obligado a ganar, no le sirve el empate y por supuesto no le sirve perder, se enfrentan en el primer round, está preparado Kiato para el equipo verde, para el equipo rojo, está preparado Ramiro Nayar, ¿cuántos rounds jefe? Cuatro señor, cuatro, se preparan, están preparados, ah y faltan las chicas, faltan las chicas arriba en la cima, las que tienen que ir a buscar y mientras les leo lo que dice la gente en las redes sociales, a ver, a ver, a ver, dice hashtag Loreta Rukuhaki, dice hashtag para ganar en combate se necesita confiar en los capitanes y en el equipo, vamos verde, bueno muy bien, buen detalle, sí, 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 Loreta es así, confianza se necesita en el equipo, en vos y en tu compañero para lograr los triunfos, están subiendo muy pacíficamente las chicas, ahí ya está Florvinia, Micaela que llega a la cima, ¿bien? ¿estamos? ¿preparadas? ¿un café? ¿un té? ¡estamos! ¡arranca primer round! ¡Boskiato Ramiro Nayar, esto es combate! Y comienza la escalada en Gomón y le cuesta, eh, cuesta arrancar, pero ya está tomando un poco de velocidad dokiato, a Nayar le cuesta y está, hasta la desventaja, va a llegar primero el príncipe italiano y va a tener que subir a su compañante, Micaela Biciconte, con cuidado por favor, el descenso, tiene que subirse, a qué cosito, a ver, a ver, a upa, epa, tensión, abajo, bajan Okiato y Micaela, lo habíamos adelantado, campana, hashtag tensión, cal, ¿qué pasa Okiato? quedó herido de guerra, epa, por favor, con cuidado, ah, 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 bueno, bajó Micaela, pasó adelante la cámara, muy bien, seguimos entonces, sí, señor, miramos esta rimble, ¿qué le parece? Sí, 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 a ver, a ver, a ver, después nos cuenta qué es eso, si pueden, ahí vemos la rimble, ahí sube Micaela, recuerden esta imagen, eh, grábenlo, abraza, ahí hay una manito que no hacía falta, pero bueno, llegó y campana de Micaela, sí, vaya, vaya el gato con eso, vaya a lavarlo y a quemarlo y a incinerarlo, bueno, se viene el round número 2, primero fue el verde, Sí, señor, está obligado a ganar el equipo verde, de lo contrario, tendrá que nominar, será el primer nominado esta semana, les conté que en dos semanas está la final, sí, 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 les conté que ahora hay nueve participantes y en dos semanas va a haber seis, dos participantes, tres, que se van, se van, se van, bueno, Bruno, John, John Bruno, otra vez Micaela y Florvinia, porque son las únicas muchachas que quedan en competencia después de que Bianca abandone el viernes, eso, la eliminaron en realidad, no abandonó, esto es combate, combate, empieza la escalada, está Bruno, está John, a John le está haciendo un poquito mejor que a Ramiro Nassar, en su primer intento quiere recuperar, no quiere perder pisada al equipo rojo que está perdiendo 1 a 0 este juego, pero en el día está ganando y quiere ganarlo y quiere nominar un verde, quiere poblar el verde, ay, ¿qué pasó? Se caen, volaron, van hacia la campana, ahí está Bruno Nassar, sin Gomón también, ¿qué pasó? Vamos, vamos, arriba, tiene que bajar sentados en el Gomón, vamos, 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 y sin el Gomón va a estar difícil, vamos, que si no se complica, vamos, vamos, arriba, 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 ninguno de los dos lo han logrado, vamos, se olvida del Gomón, quiere subir con Soda, sin Soda, ¿qué hace, jefe? Dele arriba, dele arriba, ¿qué están haciendo? Ahí está Bruno, Bruno Nassar, arriba, epa, ahí está John, está Florvinia, abajo, y campana, jefe, confuso punto, ¿me cuenta qué pasó? Se lo voy a mostrar, ¿qué pasó? A ver, miren, vamos a ver esta replay, ¿qué le parece? A ver, a ver, a ver, porque caían, perdían el Gomón, se olvidaban el Gomón, subían sin en la soga, se caían de nuevo, dígame, jefe, ¿vale o no vale o no? Esa segunda vez es la manera correcta de hacerlo, por lo tanto, punto para el equipo verde. Segundo punto consecutivo para el equipo verde, 2 a 0, y match point, si gana el juego el equipo verde, empata el día, y habrá que definirlo acá, si no me equivoco, jefe. Sí, señor. Ay, 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 tenía ventaja de 2 a 0 el equipo rojo y parece que le está por remontar. Venga, Payu. De afuera me dijeron que Mica no agarró la piola, que la manoteó, como nos han dicho a nosotros, que no se puede hacer. ¿Jefe? De afuera le dijeron. De afuera le dijeron. Lo voy a corroborar. Lo voy a corroborar, señor. A ver, ahí estoy buscando las imágenes. Busque, jefe, busque. Ahí en el archivo ese. Lo vemos, lo vemos, señor. A ver la replay y a ver si es cierto lo que le han dicho de afuera. Ahí va, ahí va. Esa es la bajada. La vemos muy cómoda, Micaela. Mira, Bruno, que la sostiene. Ahí la empuja para que toque la campana y aplauden acá los participantes. Punto para el equipo verde, reitero. Punto para el equipo verde. Bueno, match point entonces para el equipo verde. Se mantiene todo igual. Es el capitán Federico Molinari para el equipo verde, para el equipo rojo está Payo. Arriba las chicas, como siempre, este round lo puede definir. Si toca campana el equipo verde, gana el juego, empata el día. Por favor, Payo, como desea, si podemos comenzar. Esto es combate. Empieza la subida. Molinari, Payo, frente a frente. El equipo rojo quiere impedir que gane el juego el equipo verde. El verde está obligado a ganarlo para desempatar. A ver qué sucede. Llega a la cima Molinari. Se quiere acomodar, pero empieza a caerse. Se quiere acomodar Payo con Flor también. ¿Qué hace? ¿Cómo bajaron? ¿Vale o no vale? A ver, a ver qué dice. Que es de campana el Flor. Y el equipo verde se queda ahí. Va a intentar subir de nuevo. ¿Por qué? ¿Dónde está el gomón del verde? Allá arriba. Jefe, dígame. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver las imágenes, señor. Sí, a ver. Aguárdeme. A ver. Ahí están bajando. Parece que el equipo verde quiere concluir el juego. No, no. Pensé que era la riple. No, no, no. Están bajando nuevamente. Bueno, perfecto, ahora sí. Campana de Micaela. Muy bien. Molinari pasa por la cámara. Dos por uno. ¡Epa! Vamos a chequear, señor. Un minuto cómo bajó el equipo rojo. A ver si lo hizo de manera correcta. Y si el punto es válido. A ver, bueno. Vamos a ver. Recordemos que la regla indica que tienen que bajar sentados. Ah, 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 ah. Y atención entonces. Porque si la regla es sentado, eso que hace Flor Viña no pareciera que están sentados. No, señor. No es válido, por lo tanto. Tiene que ser uno arriba del otro, arriba del gomón. Sentado, señor. Bueno. Sentado. Sí, sí. Es que es como yo digo. ¿Y entonces, jefe? Punto y juego para el equipo verde. Punto y juego para el equipo verde. De esta manera gana el juego. Empata el día. Empató el día. Sí, señor. Y habrá que desempatar el día. Pero, ¿saben qué? Sony 59. Y mañana arrancará el...